A mí me da mucho gusto saludarla hoy aquí en el estudio, tuve oportunidad de conocerla en algún momento de la campaña hace seis años, en el que fue, estamos en 2023, 2017, saludarla porque me pareció una buena persona, porque tuvimos una buena charla y porque por esas cosas de la vida y el trabajo no nos habíamos vuelto a ver en seis años, así que antes que nada me da mucho gusto volverla a ver. Maestra Delfina, Delfina Gómez, antes que nada, gusto en saludarla, buen día. Igualmente, Ciro, a mí me da mucho más gusto verte, mucho, mucho más gusto verte, de verdad que agradezco mucho a la vida que estés bien ante todo, yo creo que es lo importante y sabes que cuentas con nuestro respeto, con nuestro apoyo y pues aquí estoy ya. Gracias, recibí un mensaje suyo, además de su gente en aquellos días que aprecio mucho y se le ve bien, maestra, seis años después, pero se le ve muy bien. Yo creo que cuando hace uno lo que le gusta a uno y lo disfruta, yo creo que eso ayuda mucho, trato de seguir conservando mis gustos, disfrutar lo que la vida te ofrece y yo creo que eso es lo importante, algo que nos dejó la pandemia es que tenemos que disfrutar día con día lo que la vida nos puede ofrecer y eso es lo que hacemos. Además, vimos números en las encuestas, creo que fue la semana pasada o hace diez días, al menos la encuesta del financiero en la que usted aparecía con siete, ocho puntos de ventaja, pero pues ustedes están diciendo que tienen dos veces esa ventaja. Sí. De arranque, estamos en pre-campañas, pero que traen dos dígitos, es así en sus otros datos. Tenemos otros datos. Sí, efectivamente nosotros tenemos de diecisiete a veinte incluso, hay algunos. Sin embargo, más allá de lo que puedan ofrecer las encuestas, nosotros vamos por seguir fortaleciendo y seguir acrecentando. No confiarse, porque sabemos que esto de momento puede cambiar, que sentimos que ahorita no, pero sí hay que fortalecerlo. Entonces, más allá de las encuestas, nosotros nos vamos por seguir trabajando y seguir no confiarnos. ¿Qué le ofrece, maestra? Se lo preguntamos hace seis años, se lo volvemos a preguntar hoy, porque yo al menos lo he preguntado con todos los candidatos desde creo que Emilio Trifet, allá por mil novecientos noventa y tres. Entonces, ¿qué le ofrece, qué le puede ofrecer un gobernador del Estado de México a sus habitantes? Y estoy hablando de los problemas que pasan, pasan los años, cambian, todos los gobiernos municipales han cambiado, todos han gobernado el Estado de México, el PRI, el PAN, el PRD, Morena, el Movimiento Ciudadano, y son problemas que parece que no van a tener solución nunca. Problemas de agua, en Ecatepecu, en el Oriente, los problemas de seguridad, en el transporte, hemos hablado con todos, con todos, maestra, creo que ocho candidatos, y todos nos dicen lo mismo, que ahora sí van a trabajar, que ahora sí tendrán programas efectivos, y pasan los años y no cambia nada, maestra. ¿Qué ofrece ante esos problemas? Sí, mira, ahorita por la cuestión de pre-campaña, no puedo hablar mucho de las propuestas o de lo que puedo ofrecer, pero yo creo que voy a hablar un poquito como mujer mexiquense. Yo creo que lo que ha sido, en esta etapa que llevo de pre-campaña, yo creo que desde hace seis años, considero que falta un verdadero diagnóstico, y efectivamente políticas públicas. Son problemas viejísimos, viejísimos, 50 años. A mí sabes que no se le escucha a la gente, y no se conoce el problema de entrada, o sea, directo, digo, a reserva de que no se puede hablar mucho, pero, por ejemplo, Ecatepec, no el agua, no se puede estar solucionando con nada más entregar pipas de agua, creo yo. No. Entonces, ya en su momento, yo espero que me inviten. Nesa, maestra, Nesa. Hay personas muy cercanas a nosotros que trabajan con nosotros, están en algunas colonias sin agua porque se dañó la red en el sismo de septiembre del 17, y estamos en febrero del 23, y no se ha reparado, y siguen sin agua. Nesa, Nesa, y es cuando digo, ¿qué puede hacer un gobernante ante eso? Yo creo que si puedo venir en otro momento para dar... Sí, bueno, está bien, sí. Y si lo hago, sí. Tengo que mirar, tenemos que mirar. Sí, yo creo que sí. Ese calendario electoral, ya se va a acabar, el 12 se acaba, el domingo se acaban las pre-campañas. Sí, pero luego se tiene que guardar, usted, un mes y cachito, exactamente, hasta abril. Hasta principios de abril, hasta el 2 de abril. Pero sí se estamos trabajando, y sí me gustaría mucho que me invitaras para platicar ya de manera más precisa. Invitada siempre está. Sí, sí, te agradezco mucho si lo hiciste. Siempre está, siempre está. Claro que sí. A ver si es así, si la podemos hacer más, sino para que refracemos cómo puede ser la entrevista. A mí me parece muy interesante cómo se va a dar el planteamiento en esta elección, porque Alejandra del Moral es una mujer del norte del Estado de México. Usted es una mujer del oriente del Estado de México, y creo que antes no se había dado esa confluencia, más allá de que el senador de Movimiento Ciudadano se sume, pues también es de Ciudad Nezahualcóyotl. Pero ya no estamos hablando de la zona verde, no estamos hablando del norte, del grupo Tlacomulco. Eso tiene que darle un plus a esta campaña, y probablemente a cualquiera de las dos que gane la candidatura, o sea gobernadora. Mujer, mujer. Eso tiene que ser diferente. Sí, porque ya lo vas a ver desde un punto de vista más general e integral como Estado. Efectivamente, anteriormente se daba nada más a una zona. Correcto. Y que aún así, y lo digo con mucho respeto, a pesar de que se daba con una zona, todavía hay problemas en esa zona. O sea, eso es lo más... Toluca, Lerma, Tlacomulco, etcétera. Y para arriba. Sí, Toluca, hay algunas cuestiones, cerca de Toluca, hay más municipios de Toluca. Acambay, El Oro, toda esa zona. Hay todavía detalles. Entonces, sí, sí le viene dando un plus, efectivamente, porque ya se integra de manera más general. Es que por donde vea el Estado de México, maestra, si vamos al oriente, si vamos al poniente, los problemas en Natizapán, en Naucalpa, en Tlanepantla. Y si vamos a la tierra caliente, y los problemas ahí con grupos criminales que también llevamos, pues cuando menos tres candidatos o tres elecciones de gobernador, hablando de los mismos grupos en las mismas regiones, y ahí siguen, maestra. Ese es el gran reto. Por eso decimos, sí, gobernar el Estado de México, el Estado más poblado, el Estado con más recursos en muchas cosas, pero por lejos el Estado con más problemas en el país, por lejos, de todo tipo. Y con más retos y más compromiso, sobre todo más compromiso. Y por eso es importante, y es lo que hemos platicado con nuestros militantes y simpatizantes, que es la gran oportunidad, no de una persona, creo yo, es de todo lo que es la… Bueno, en este caso ahorita los militantes y simpatizantes de poder hacer una mayor participación social. Y cada quien hace lo que le toca y tener que ser muy preciso en esas funciones para poder dar respuesta a esos problemas que tú comentas, que yo también como mexiquense lo vivo. Y que ya es momento de darle respuesta y atención. Y cómo se siente, ¿cómo se siente, Delfina? Hace seis años usted, pese a la experiencia ya de haber gobernado un municipio importante, usted era alguien que se presentaba. Sorprendía, ¿no? La candidatura no la conocíamos, era la maestra, la que decía, vamos, requete bien y demás. Era un personaje, digamos, muy grato, muy simpático a la vista de mucha gente. Oye, usted llega como un cuadrazo. Sí, sí, sí. Segunda candidatura, legisladora, secretaria de Educación en un momento durísimo. A usted le tocó la pandemia y a usted le tocó el regreso a clases después de la pandemia. Es otra Delfina Gómez. Sí. Dirá que en esencia es la misma y en valores y demás, pero es otro personaje público. Claro. Sí, yo creo que estos cargos que he tenido y estas funciones me han servido efectivamente para... Vas madurando como persona, vas madurando como funcionario, obviamente también lo vas haciendo. He retomado muchas de las experiencias que he tenido como secretaria de Educación. Tuve la oportunidad de ir a varios estados de la República y no solamente veía la cuestión de educación, sino tuve la oportunidad de platicar con algunos gobernadores y de verdad veía cosas buenas en cada uno. O sea, todos tienen algo que pueden ofrecer. Y creo que eso es algo que yo me traigo dentro de mi experiencia para decir, bueno, esto que ha hecho el gobernador de Yucatán, esto que ha hecho el gobernador de Querétaro, esto que ha hecho el gobernador de Oaxaca. ¿El del Estado de México? ¿El Estado de México? ¿El Estado de México? ¿También el del Estado de México? También. Yo creo que no nos podemos cerrar a decir que todo está mal. Estaríamos siendo injustos porque tendríamos que ver la cuestión histórica y la parte social que se está viviendo. ¿Que tienen que mejorar? Sí. Obviamente se tienen que mejorar. Yo no coincido con algunas situaciones que se llevan, pero bueno, es parte del mismo proceso de ejercicio que tiene cada gobernante. Bueno, vamos a hacer una pausa y gracias por los comentarios que estamos recibiendo y seguimos conversando con la todavía pre, ¿verdad? Precandidata. Qué confusión siempre eso. La precandidata, la casi candidata o algún día candidata o a partir de no sé qué fecha, candidata de Morena de, ahí sí va el Partido Verde y el Partido del Trabajo, ahí sí van juntos al gobierno del Estado de México en precampaña y a partir de abril en plena campaña buscando el gobierno del Estado de México del Pina Gómez. Volvemos.